esta receta bueno te va a encantar es buenísima para la buena fortuna cuando hacemos las cosas con mente positiva con actitud y utilizamos herramientas y accesorios hay que se han utilizado desde siempre las mamás las abuelas las bisabuelas esto tiene toda la vida el perejil y que si el laurel y o el ajo y la canela y cosas y demás yo lo que hago es pues las modifico un poquito y vengo y se las pongo aquí sobre la mesa previamente yo ya las hice ya me dio resultado a mí con mucho gusto lo comparto con ustedes esta receta es para la buena fortuna la vamos a hacer en luna creciente recuerden cuando hablamos de dinero de material del lado profesional laboral buena fortuna estoy hablando de buena fortuna en cuestiones de trabajos dineros esto es la cuestión de esta receta para la buena fortuna vamos a necesitar hojitas de laurel si vamos a necesitar con tres hojitas de laurel estamos perfectos y tres hojitas de laurel las cual vamos a tocar porque acuérdense que es bien importante nuestro plasma si vamos a plasmar las hojitas de laurel por supuesto nuestra vela verde y nuestro incienso como siempre a mí me encanta que prendan incienso porque eso es concentrarnos y conectarnos con nosotros mismos y perejil seco yo lo que hice es ya lo venden así verdad pero pues yo no lo yo lo puse a secar en el en el horno puede ser en un hornito eléctrico en el horno de tu estufa o en el microondas para que esté así crunchy crunchy si que se vea así verdecito porque estamos utilizando como puedes ver los tonos verdes para la abundancia la buena fortuna venga ya que plasme con mi mano derecha porque la mano derecha porque por la izquierda entra la energía y por la derecha sale la energía entonces por mi mano izquierda entra la energía de lo que yo estoy necesitando que es buena fortuna entonces plasmo mi perejil plasmo mi mis hojitas de laurel y ya bien plasmaditas así puedes poner musiquita a gusto te pones a cantar imagínate todo lo que quieres realizar todos los sueños que tienes en mente no hagan nada la carrera mira si me la van a hacer a la carrera espérense tantito es como cuando hace uno un huevito estrellado verdad hazlo con cariño con amor tranquilo relajado para que te quede maravilloso esto es lo mismo para todo hágalo con calma y con tranquilidad no se presionen estamos hablando de mi receta maravillosa para la buena fortuna enciendo mi incienso platico conmigo me imagino que soy todo eso que yo quiero buena fortuna buena fortuna buena fortuna encendí mi incienso ahí está precioso veo un ratito la el humo que es el elemento aire el fuego ahí voy y ahora sí vamos a hacer lo siguiente vamos este es puedes utilizar un un casito de cobre o un platito de barro lo que tú quieras acuérdate que nada más no quiero que sea nada de plásticos y demás debe de ser cobres barro madera lo que quieras pero natural bien voy a tomar mis tres hojas de laurel lo han quemado que rico huele huele riquísimo además limpia el ambiente el laurel es para limpiar los ambientes negativos pero también nos ayuda mucho a la abundancia a la prosperidad y está para la buena fortuna ay no les me ha ido árbaro con esta receta bueno ya pusimos la nuestro laurel ahora ponemos el perejil aquí está tostadito maravilloso aquí están nuestras hojitas que se vean y qué voy a hacer me voy a quedar así tranquila a gusto oliendo mi incienso viendo mi vela y qué voy a decir la buena fortuna está en mi vida la buena fortuna es parte de mi vida la buena fortuna me acompaña en mi vida la buena fortuna es mi vida ya llévatela puedes hablar puedes decirlo mentalmente quédate con la vela encendida tres cinco siete tres cinco y de cinco te me brincas a nueve o a once minutos cuánto tiempo lo hago yo pues la verdad lo hago de entre tres minutos y si no lo hago de tres minutos me voy al once minutos me gusta mucho el once para mí el once es es la espiritualidad la conexión así que te deseo porque así va a ser buena fortuna en tu vida hazlo siempre en luna creciente cuando termine el tiempo adecuado de los tres cinco once nueve u once minutos apagar la vela apaga la vela y déjame el incienso encendido cuando el incienso te termine al cien por ciento toma tu casito con el laurel y el perejil y ponlo en tu habitación en tu habitación donde tú duermes en tu alcoba recámara habitación cuarto como tú le llames cámbialo cuando tú creas que sea necesario así de sencillo cámbialo cuando tú creas que sea necesario y qué haces con este este perejil y este laurel si tú dices es que está todavía bueno pues no lo cambies siento que debo de cambiarlo bueno regalaselo a la tierra está fresco está bonito está hermoso bueno está seco pero pues vale la pena para la tierra y entonces crece la buena fortuna en nosotros y 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